¿Cuántas veces nos sentimos abrumados por la cantidad de cosas que tenemos que hacer en un día? La forma de no sentir esto y poder concentrarse en una sola cosa a la vez es organizando tu rutina diaria. Dividir el tiempo que disponemos y planear los días con antelación hace que podamos cumplir nuestros objetivos de manera más eficiente. Esto no significa que tengamos toda nuestra vida estructurada y que de repente vamos a ser unos zombies que lo único que van a hacer es trabajar y... Porque también es importante meter el ocio dentro de nuestros planes. Si es que nos podemos dar el lujo, ¿no? Bien, sin más preámbulos, esta es mi rutina diaria. 6AM, levantarse y primera rutina. A primera rutina le llamo a una serie de cosas que hago primero a la mañana que son necesarias para arrancar bien el día. Y acá quiero mencionar algo. Bueno, es importante que cuando ni bien nos levantamos no agarremos y chequemos el celular instantáneamente. Hay un dicho que tiene Matthew McConaughey que lo escuché decirlo en un podcast de Joe Rogan que decía Tuning with yourself and then tuning with the world. Significa que te conectes con vos mismo y después te conectes con el mundo, ¿sí? Entonces, salir de la cama, lavarse la cara, lavarse los dientes, hacerse un mate, un café, ordenar un poco la casa. Bueno, esa es mi rutina, ¿no? Ordenar un poco la casa y empezar a preparar todo para trabajar. Y recién ahí, ver qué onda. Las notificaciones, si pasó algo importante y bla. Bien, desde las 7 hasta las 10 AM, 9.30 es la primer parte de trabajo del día. Por ejemplo, ahora son las 6.30 y ya estoy haciendo el video por lo cual estoy un poquito adelantado. Pero bueno, ya más o menos estaba todo en orden. No había más nada que hacer. De 10 a 11, jugar con el chipi es como que, bueno, ahí corto un toque y lo cuido un ratito, Iván. Jugamos un poco, salimos a pasear. Y a las 11, más o menos, ya empieza la parte de la cocina, ¿sí? Donde pongo a cocinar algo, pongo a cortar unas verduras, etcétera, etcétera. A las 12, comemos, ¿sí? Porque a las 14, tengo que ir a entrenar. Y si como muy tarde, después tengo la comida acá y no está bueno para nada. Y puse con música, ¿sí? Porque este era un hábito que quería desarrollar. De siempre que comemos, poner una musiquita de fondo. Bien, y de las 12 a las 14, este es el momento de ocio del que les hablaba, ¿sí? Acá, si estoy bien, puedo seguir quizás un poquito no haciendo un video, pero haciendo alguna otra cosa que tenga que hacer en el día. Como, por ejemplo, organizar las redes sociales, compartir algo, planear algún video próximo, componer algo, tocar la guitarra un rato. Es como mi momento de más, vamos a decir, de ocio, ¿sí? Y si estoy medio cansado, ahí es donde meto una sietita para quedar nuevo para el resto del día. Porque después el día sigue hasta la noche. Bien, de 14 a 16, entrenar. Lo que estoy haciendo ahora es kickboxing. Cuando vuelvo a las 4, 16, 16 a 17, meriendo, me baño, preparo todo para las clases de la tarde, que son desde las 17 a las 21 horas. Y de las 21 a las 22, cenamos y lo que me gusta hacer después de comer es como organizar un poco las cosas para el día siguiente, ¿no? Si hay juguetes tirados por todo el piso, guardarlos, lavar los platos, que quede la cocina más o menos presentable, barrida, qué sé yo. Así al otro día, no hay que lidiar con eso. Primera cosa en la mañana. Y después, si bajamos un poquito, tenemos la rutina de los sábados, ¿sí? Porque los sábados no son iguales. Básicamente, los días son lo mismo. Yo, por ejemplo, sábado por medio, Alba trabaja. Entonces, sábado por medio entreno y sábado por medio no. Ese sábado que Alba trabaja, salgo con Iván, lo llevo a la casa de mi mamá, no sé, hacemos alguna cosa diferente. Y de 17 a 21 es el horario de ocio del sábado, ¿sí? Porque el resto es igual. Me levanto a las 6, igual. Esto es algo que elegí yo, ¿eh? No es que alguien me dijo, te tenés que levantar a las 6 todos los días, porque no. Es algo que elegí yo. De 17 a 21 es la parte de ocio. Ahí es donde puedo jugar un juego, puedo hacer lo que me pinte, ¿sí? Y ese es como cuando las horas de ocio las tenemos definidas bien, hace que lo disfrutemos más. Porque es como que trabajamos toda la semana, qué sé yo, y sé que en ese momento es donde yo digo, bueno, ahora me relajo, me tomo un tecito y me juego un jueguito. O lo que sea, miro una película. Bueno, cabe destacar que es igual cuando nos acostamos, más o menos a las 10 y media, siempre vemos alguna serie, alguna peli. Eso es sí o sí. Y rutina domingo libre. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Los domingos son como el día donde desconecto, no hago absolutamente nada que tenga que ver con el trabajo, más que compartir algún video o algo así. Y salimos a pasear, nos juntamos con la familia, vamos acá, vamos allá, lo que sea, pero el trabajo el domingo no existe. Y eso creo que es muy importante para no quemarse y poder mantener el ritmo semana a semana, ¿sí? Porque si no, si no tenemos un día de descanso fuerte, como que uno se empieza a saturar y no está bueno tampoco. Así que bueno, esa es mi rutina diaria. Espero que les haya servido, espero que puedan armarse una rutina usando esta como base que les sirva y que puedan mantener en el largo plazo. Eso es importante, poder mantener la rutina en el largo plazo, que no sea algo que les pese demasiado, sino algo que pueden empezar poniendo no tantas horas de trabajo y meter horas de ocio. Cuando uno es padre, como que ya no se puede dar el lujo, quizás, de meter tantas horas de ocio. Pero si son solteros o si no son padres y les gustaría tener un poquito más de horas de ocio, busquen el momento, traten de encontrar el momento para decir, bueno, acá boludeo. Eso es importante. Bueno, sin más, eso fue todo por el video de hoy. Recuerden suscribirse, darle a la campanita, darle like, que parece que ahora es muy importante darle like a los videos de YouTube porque el algoritmo no sé qué hace, que si el video tiene like, se lo recomienda a más gente con los intereses similares a los tuyos. Así que eso te lo agradecería un montón y deja un comentario con qué te gustaría ver la próxima. Nos vemos. Chao.